Lo anticipábamos antes de la pausa, el club de rugby Las Águilas de Ushuaia cumplió 24 años junto a la comunidad. Vamos a invitarlos a conocer la historia de este equipo que año tras año suma cada vez más participantes. Hoy visitamos el club Las Águilas, uno de los más emblemáticos de nuestra ciudad, quienes cumplen 28 años de actividad junto a la comunidad, un lugar donde niños, jóvenes y adultos pueden hacer deporte junto a la familia. El club Las Águilas cumplió este año 28 años disfrutando, empezamos únicamente con rugby, después de un tiempo se sumó hockey, entendiendo nosotros como club que es un poco la base de todo, las infantiles y trabajamos para que haya muchos chicos en la institución haciendo deporte. Nosotros tratamos de no perder los valores que son los que nos iniciaron como club, el compañerismo, el respeto, la humildad y por sobre todas las cosas que los chicos vengan y practiquen deporte y que sea todo lo que eso significa, sano, divertido y nada mejor que eso. Para mí el club es lo mejor que hice en mi vida. Si no hubiera conocido este club estaría en mi casa jugando al Minecraft. Estoy hace 6, 7 años jugando en el club y para mí el club es mi segunda familia. Es una pasión que tengo hace tantos años que me la compartió un amigo y bueno, y acá estoy todavía presente. Para mí el club es donde juego con mis amigos, divierto, me entreno y me gusta estar acá con los chicos disfrutando y jugando. Estoy re feliz de pertenecer al club, es un club muy familiar, tuve una buena experiencia porque mis hijos iniciaron acá, siempre jugaron acá. Sigo teniendo ahora los nietos, reúne a toda la familia, venimos todos, nos reunimos todos, siempre. Yo, fanática del rugby, me encanta el rugby y esté el tiempo lindo, feo, estoy presente en el club, lo amo, lo amo al club como amo a toda la gente del club. Tratamos de que haya mucha integración con los chicos, como verás, había muchos chicos hoy que hay encuentros siempre. Y bueno, siempre estamos dispuestos a que se agregue más gente, más papás, como ves, más gente de la familia, que traigan a los nenes y después se quedan ellos. Cuando ves esto y cuando ves los resultados, la alegría es enorme y estamos todos los del Club Las Águilas muy contentos con el club que estamos llevando adelante. Bien, felicidades entonces para Las Águilas de Ushuaia, ni más ni menos que 28 años realizando este deporte que continúa creciendo en nuestra provincia y que como decíamos cada vez suma más y más personas al equipo. De los festejos en Ushuaia, venimos a los festejos en la ciudad de Río Grande, un nuevo aniversario de la queridísima Casa de la Cultura, aniversario que por supuesto va a estar cargado de actividades que vamos a compartir en la siguiente invitación. Una vez más hacemos un concierto en el marco del aniversario de la Casa de la Cultura y esta vez con un bonus que viene gente invitada a Buenos Aires a darnos una capacitación y como cierre, concierto. Bien, ¿la capacitación a quién está destinada y qué día se va a hacer, Marce? La capacitación está destinada para todo el público en general, 80% músicos por supuesto y sería el día jueves de 20 a 22 horas en el Alem. La capacitación está destinada para trompetistas, saxofonistas, gente que toque flauta traversa, bajo, piano, percusión y batería. Completísima, ¿no? Sí, sí, la verdad. ¿Quién es la persona que viene a capacitar? La formación se llama La Con Todo Van, que su líder es Talarita, que es un trompetista muy conocido dentro del ambiente musical. Y bueno, uno de los bajistas también es muy conocido, que se llama Daniel Massa, que los amantes del bajo lo deben conocer muy bien. Así que me parece una buena oportunidad y que no se la pierdan. Bien, es importante saber de esto de la capacitación, ¿cómo tiene que ser aquella persona que está viendo esta nota y dice, bueno, ¿dónde me puedo inscribir? ¿Hasta cuándo tengo tiempo? Las inscripciones son en el momento, o sea, no hay inscripciones abiertas, es venir solamente la presencia y las ganas de salir nutridos con un poco más de conocimiento, nada más. Cada año tratamos de mostrarle a la gente, ofrecerles algo distinto y esta vez, aparte de la formación La Con Todo Jazz Van, los artistas locales, aparte de la banda de música, Janina Cejas con el coro de niños, que va a ser dos temas, Mía Quiroga, que va a ser un fragmento de una comedia musical, y Miguel Almendra, que va a ser un pequeño homenaje a Walter Buscemi, con un temita que va a variar el concierto, en realidad. Bueno, ¿la cita en la Casa de la Cultura, cuándo va a ser? La cita va a ser el día 28 a las 21.30 horas. Va a ser un poquito largo el concierto, porque hay distintas propuestas. Y quería destacar también la participación de Ruth Rueda, que va a ser un tema con nosotros que no la mencioné. Importante, para no perdérselo, una velada importante, en el marco de este nuevo aniversario de la Casa de la Cultura. Sí, la verdad que sí, para nosotros la Casa de la Cultura es muy importante, para nosotros sigue siendo nuestro colón, hasta que no abra otro anfiteatro. Así que por lo pronto le ponemos toda la energía y la buena onda para ese día. ¿Con qué nos van a deleitar la banda musical? ¿Cuántos temas tiene ya previsto realizar? La banda de música va a realizar siete temas, con un repertorio internacional, y 50% de jazz, blues, mambo, swing. Vamos rápidamente a nuestro resumen de noticias, para hablar de la propuesta realizada por el Bloque del Frente para la Victoria de la Legislatura Foguina, que impulsa a la ampliación de días que en la actualidad cuentan los padres trabajadores al momento del nacimiento de su hijo. En la actualidad cuentan con el beneficio de 15 días de licencia, y la propuesta de ampliarlo a 45 se basa en la necesidad de fomentar el vínculo del bebé con su núcleo familiar. ¿Cómo lo vemos? Así lo expresó en un cartel una alumna de cuarto año del Colegio Público Reconquista, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, que fue sancionada por la rectora por no usar corpiño. A raíz de la decisión de la directora, el resto de los estudiantes se solidarizaron con la alumna y empapelaron el colegio con consignas a favor de esta chica. Y también se realizará tanto en la ciudad de Ushuaia como en Río Grande, y será abierta a todo público con entrada libre y gratuita. Estamos hablando de este seminario de robótica. Se llevará adelante el miércoles 25 de abril desde las 19 en la sede de la UTN Ushuaia, en Perito Moreno 1415, y en Río Grande el viernes 27 también a las 19 en instalaciones de la Facultad Regional Tierra del Fuego de la UTN, cita en calle Islas Malvinas 1650. Vamos a cambiar de tema, vamos a invitarlos a conocer la historia de Ángel y Aurora, que junto a sus tres hijos recorren el mundo con un proyecto que han denominado Biblioscuela Rodante Merak. Con esta iniciativa ellos buscan llevar la literatura a diferentes partes del mundo. Hay una estructura de viaje, un recorrido aproximado, pero el día a día va marcando por donde vamos pasando y qué es lo que vamos haciendo. Muchas gracias, felicitaciones. A vosotras, gracias. La hermosa propuesta entonces que nos brindaba esta familia que está recorriendo el mundo. Ahora nosotros rápidamente vamos a conocer cuáles son las farmacias de turno en Río Grande, vía franca de Islas Malvinas 1607, de turno hasta las 10 de la mañana. Rápidamente nos vamos al corazón de la isla, nos vamos a Toluín, abrazo grande para la gente de Toluín, en donde se encuentra de turno, precisamente, Farmacia Toluín, de Avenida de los Yegnan 115, de turno hasta el próximo 1 de mayo. Saludamos también a la capital, Fueína, a través de la televisión pública. En Ushuaia se encuentra de turno, Farmacia Bahía de San Martín 1533, de turno hasta las 10 de la mañana. 21 horas en todo el país, rápidamente conocemos el pronóstico para toda la provincia. Comenzamos por Ushuaia, una máxima de 7, una mínima de 2, nublado, con probabilidades de lluvia para este miércoles. Toluín, máxima de 8, mínima de 1, nublado, con precipitaciones. También va a haber lluvia en el corazón de la isla, en la ciudad de Río Grande, una máxima de 9, una mínima de 3, parcialmente nublado. Continúa la humedad en todo Tierra del Fuego. Nosotros, de esta manera, dicho esto, ya nos estamos despidiendo. Saludo a la gente de Tomy, que me viste todas las noches, ahí en Espora 672. Un abrazo grande. Como siempre les decimos, lo importante es que ustedes estén informados. Será hasta la hora cero, en síntesis de noticias. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!